El Capitán Beto pasó por el refugio cibernético de Flavio Azaro y Andrés Ducatenseiler, quienes virtualmente le tiraron la alfombra roja y todos los centros para que desplegara sus reconocidos recursos de invitado rendidor. Tan cómodo se sintió Beto con la movida escénica vía web, que entre una cosa y otra deslizó la inquietante posibilidad de que Bendita pase a mejor vida y se dedicó a indagar sobre los pormenores del negocio del streaming. Bombazo, Beto Cacela contó cuándo va a terminar Bendita. ¿Sabés lo que pasó? No, pará, después le dice que es... ¿Cuándo se termina Bendita? ¿Ya lo tenés en mente? Y de un día para el otro. Ah, va a ser así. ¿Qué? Y de un día para el otro. Ah, va a ser así. Y se te ocurra. ¿Ustedes cobran por suscripción? No, por views. Por la cantidad de gente que te ve. ¿Es buen negocio? ¿Yo me puedo meter? Pero ni se te ocurra. Sí, pero hay que dedicarle tiempo. ¿Tienes tiempo? No. Entonces no te metas. Ahí vino Beto Cacela. No quiero escuchar más de Maratea. Beto, vamos a hablar de la vida, ¿o no? Sí, obvio. Qué chiquito me siento cuando entra un grande, boludo. Qué chiquito me siento cuando entra un grande, boludo. Cacelit. Sí, es el hombre evolucionado. Hace todo bien Beto Cacela. Leche. No, pero... Tiene onda. Leche. Es la bolosa. Leche. Parece más joven siempre. Leche, mucha leche. No, boludo, jugás siempre bien. Y la leche todo el día, por lo menos, si casi el litro me lo tomo ahora. Yo conté que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El espumoso. Escuchame, ¿cómo hace? ¿Cuánto tipo te sentás, no lo conociste y dices, ah, no me gusta el fútbol, no me gusta? ¿Qué le contesto? Sí, puedo, puedo charlar, pero es una persona rara. Es una persona rara. Si vos me decís a mí. Qué lindo que ve. Qué lindo que ve. Qué chiquito me siento cuando entra un grande, boludo. ¿Jugás siempre bien? Un viaje al exterior. O un pulvito, mi amigo, ¿qué elijo yo? Yo sin duda. Yo a veces jodo, digo, yo a veces me estoy poniendo las medias y miro al bufé. A ver si hay un empresario. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me gusta que se maneja su... Y ya se lo único, yo pronto nos vamos y queda... Bueno, yo estoy en el mejor programa de mi vida. Va a suceder otra vez. Beto, ¿nunca te dijeron que transmití buena onda? ¿Un besito? Sí, gracias. ¿Nunca te dijeron que transmitís buena onda? ¿Nunca te dijeron que transmitís buena onda? Qué lindo que ve. Qué chiquito me siento cuando entra un grande, boludo. ¿Jugás siempre bien? Vení esta noche para casa que yo te cuido. Quiero que se vea cómo pisa la pelota Beto que hace el chalequito. ¿Qué hace? ¡Basta! Siempre en el marco de una charla distendida y con la mejor onda, un Beto afilado sacó a relucir todo su repertorio de anécdotas, consejos amatorios y coloridas experiencias a granel. Y la cosa no termina acá. Amores de tu vida. Amores de tu vida, que te rompieron la cabeza. Y cada mujer con la que estuvo. ¿Cada una te rompió la cabeza? Cada mujer. No. Tenés cosas del Beto. Nunca me rompió la cabeza a nadie. Yo le digo, ponele, es el amor de mi vida, mi actual pareja, y siento, vos me dirás, que este tipo va atrás a 50 años. No puede ser. Que es una falta de respeto para la madre de mis hijos. Mirá qué bien que juega. Beto Cacela. ¿Jugás siempre bien? Amarse el uno a los dos. Para mí es una clase lo que está dando Beto Cacela. Loco, basta. Por favor, basta. A mí me gusta la belleza, ponerle más autóctona y morochas, tipo Soledad Villamil, Juneta Villas. Qué bien jugás, Beto. Qué bien jugás, Beto. ¿Jugás siempre bien? Mirá qué bien que juega. Beto Cacela. Es insoportable. Marisa, ¿qué onda Marisa? Y yo no puedo declararme. Estaba más buena que como un año y medio. Buenísimo. Es fuerte un año y medio. Muy buenísimo. Vos tranquilate, tranquilate. La primera vez que subió Marisa Bali al Fiat. Cuidado. ¿Ya te la habías curtido o todavía no? No, no. ¿Cómo te voy a contar eso? ¿Qué se pasó? Es una de las preguntas más feas que escuché en todo el ciclo. Mirá, sos un desubicado, así te digo. Che, qué buenos polvazos habrán sido esos, ¿no? Qué hijo de... No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papa laburando a full. Marisa. A los pechos. A los pechos. A la p*** de p***. Marisa. A mí me hace un animal. ¡No, no, no! ¡Chao, chao! ¡Espere! ¿Y el que caía con qué auto? ¿Era un banana? Sí, un buen auto era el Chevy. ¿El Chevy? ¿La fuego? ¿La fuego? El Yaba. ¡Uh, el Yaba era el Fuego! ¡El Yaba bajito! O sea... Bajado. Había un auto... ¡Fortir uno de mi categoría! Había un auto... ¡Fortir uno de mi categoría! Muy amigo. ¿Cómo se va a laburar con la p*** de vago que tenés? Yo no soy el vendedor de arte usado. ¿Cuánta temporada van? ¿Cuánta temporada van? 18. ¿18 y vas a tener que laburar todos los días? ¿Y cómo es? Porque yo no quiero probar, pero no sabes eso. Sí, voy todos los días. ¿Todos los días hay que ir a laburar? Sí. ¿Ah, no grabás nunca? No. ¿Vamos? ¿Voy somos en vivo? ¿Y aparte radio? Y la radio de la mañana. ¿Y sos un vago? Soy una amistad. Y se convirtió en relación. La rubia abogada... ¿Cómo se llama la rubia abogada de tu panel? Cuidadito. La amo. Me parece una p***. Buenísima. Buena p***. Cuando la veo me ves... Y la veterana de mi edad. ¿Cómo se llama? Ani Ventura. Estoy ahí, ¿viste? Estoy ahí, ¿viste? Mirá, yo soy una muchacha que no le ha hecho asco a nada. Miro el programa, casi ni te miro. Espero que enfoques. Y digo, esta, no, esta, no. Esta, esta. ¿Hay alguna chance? ¿Cómo olvidate? ¿Cómo me ves ahí nada, no? En este momento está un poco comprometida. Ah, no, entonces, ah, y la Maglietti no me va a dar bola porque es profesional. Y Maglietti... Y esto llega a su fin. ¡Arriba, vamos! ¿Crees que tenés que explotar tu don? No, pará, estoy viendo otra cosa. Yo comparto lo que va a decir. Tu don, eh, comunica. Es cierto. ¿Lo ves en bendita, eh? No es posible. Sí, bueno, anoche lo traemos. No, 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 una noche invitada. No, no hay ni... ¡Pará, si a veces va! No voy a lugares, tengo ataques de pánico. Lo peor es laburar. Qué lindo que ve. Qué chiquito me siento cuando entra un grande, boludo. Había un auto de la... ¡Corsby, uno de mi categoría! Sí, sí. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! No sé, había ahí en el lugar algunos expertos en streaming, en transmisiones, en redes, YouTube, Twitch, y me dijeron, Beto, hicimos una encuesta. Los pibes te quieren a vos ya con programa propio. Me tiraron unos números así, anotados en una servilleta. ¿Te sirve esto? Pero esto es más de lo que gano en la tele y en la radio. Dale para adelante. Pero, ¿viste? Yo no puedo, dejaré esto. No, pero podés hacerlo... Perdóname. Después de acá, 10 y media, 11. Claro. Y después me levanto a la mañana. No, vamos. No hay que ser agurriento. Dejá la radio. El streaming me espera. Dejá la radio. Dejá la radio. Cuando le nombré a ustedes... Pegué onda con Duca. Pégase. Sí, te vi como... Los dos venimos del oeste. Él es más vulgar, ¿viste? Le gustaba. No, no, no. Y dice, oh, ya no cuando... Esta noche cuando piense en ella me voy a... No, no. Las dos, ustedes. Me espanto. Mucho patria. Y vos empatas. Por favor. Y porque hay... Vos llegás y tocás timbre y hay gente hablando. ¿Viste? Y son ellos haciendo el programa. O sea que el timbre se escucha en la transmisión. Vení, pasá, vení. Y ellos están transmitiendo. Sacá de reality. Y en un momento me fui y ellos siguieron. El streaming es así de como no te tenés que maquillar. No, ahora. No te tenés que... Ahí me podés salir en show mis zapatillos. Podés salir vivo. Sí, yo también estoy pensando en hacer mi canal de Twitch. Igual no es muy distinto. También. Dicen que una de las medias le quedó pegada a Saro en la lengua. Fíjate. Bueno, mirá. Yo qué sé. Si uno... Y récord de views parece que hubo. Muy bien. Le va muy bien. Vamos a ver. Eso se me va muy bien. No paraba de chuparte la media. No, está chequeado. Está chequeado. El señor que organiza ahí el progreso. No, pero hay que ver muchos programas que los tiene muy ubicados. O sea, pero Edith ni la nombró. Está bien. No, no me gusta de ellas dos. No, no me gusta de ellas dos. ¿Qué sabía? De la abogada ruta. ¿Qué sabía de la hija putativa? Soy la hija putativa, sí. Ahora, ¿estaría mal? No. Es lo que hay mal. Es el psicólogo. No, yo me hice una pregunta nada más. ¿Por qué se tocan el pelo? Se olvidaron. ¿Qué hacen? Se olvidaron de Edith. O también podemos hacer algo conjuntamente con las redes del 9. Lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Sigue pensando.